排ato crío y cuando freno a las 40 y a las 42, a mí me Bop, 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 bop. Digo vos, saqué una servillana y salió dos en medio de la calle así como que na es na. Cogió la calle temprano, se empezó de sacar tá. Dejó la doña cotada y freno pa' la 4'2. Ya tú sabes y trató, despachan con un reloj. La menor en Arcel con el sueño de Manguna Kro. Yo entrando por la piña del tiempo de Bulldog. En el último par y los policietas nos cachó. Tenías tu marido y me dijiste a mí que no. Si me falta, el juego va a ser transparente, 32. No siento la turbulencia en el barrio, no se crió. El video del infeliz fue en la 40 que se grabó. Cuando floreó en la 40 o en la 42, a mí me gasté en una ronda pa' que baile con él. Pap, 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 pap. Y cuando pasa por Colombia, huele igual chupita, a mí me gasté en una ronda pa' que baile con él. Pap, 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 pap. Pap, 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 pap. En la 30, Colombia, huele igual chupita, la nina tan bella que cuando escuchan esta pita. En Villajuana también, Quito Rey, yo pasé por los guándules y yo le estaba dando a play. Enrolando un fino pa' subir la nota, pa' darle con el box, que lo pone aquí arriba, te digo. Enrolando un fino pa' subir la nota, pa' darle con el box, que lo pone aquí arriba, te digo. Y dice, boh, el coro me dio esto. La chica es una mala, una perversa, le di en toco. Los peres 4, 2, Dios mío, ni cuenta que lo frenamos con Osuna, el movimiento se asustó. Y va bonita tirando los pasitos de la I.O. Sonando en tu ba' igual que la 4, 2, ella. Y dice, boh, 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 boh. Y ella se puso los lentes porque la nota le subió. Ay, dice, boh, 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 boh. Sonando en los patios, algo que ella se cumplió. Soy el prisa en la para, mala mía, el que no confió. Soy el dueño en movimiento, el que transformó el temor. Esa chorín me tiene rápido como un pedazo de blog. Cuando baila de abajo el party lo descontroló. El noviecito tuyo no la tiene como yo. Mis menores meten miedo en la rabia en la 4, 2. Besando alante de los monos como en la carnicería. Mi blog no se duerme en la noche, empieza el día. El que lo puso a aplaudir sin hacer payacería. Si se me mira otro, pego otro el otro día. Que diga, boh, 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 boh. Los bobos no son de nadie, son del que lo resolvió. Dale, boh, 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 boh. Mira de boh, pa lo contrario, manito, la vuelta dio. Yo el pitoreo, la balanza, la music, vestimos caros. Rochi me paso el balón pa' que deshueña en el aro. No asaro, no comparo, traicionaste y te disparo. Si me callas tras de fundes, tú no aguantas, te doy un paro. Ya, y que me importa a mí, no sonar por la emisora. Porque canto lo que vivo, me censuran por ahora. Que cambien mis palabras y que me alineo ya. Ahora sí, el bajo mundo ya y ácido lo controla. Ponte maje, ponte maje, ponte maje en cuatro. Modo diablos por la mola y se achapa, te la maltrato. Ponte maje, ponte maje, ponte maje en cuatro. Ahora estoy en titan, no rombo ni vento, caca. Cuando floro en la cuarenta o en la cuarenta y dos, mi mea hasta en una ronda pa' que baile con él. Pup pa 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 pu Y cuando me pasas por Colombia huele igual he chupito a mí me jaten una ronda para que bale con el Pup pa 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 ma Good girl War Chipol